... Lo que estamos haciendo hoy día es poner encima de la mesa la discusión para que se empiece a generar un debate de que tal vez hay que cuestionarse que como estoy dividiendo el mercado, como lo estoy segmentando, es equivocado. Y eso es importante que cada uno haga su reflexión y plantee cómo puede mejorar esas segmentaciones para hacerlas más efectivas. Pero esto es una cosa que parte hoy día y tendrá que seguir discutiendo. Creo que la iniciativa es fundamental, entender que las segmentaciones no son ni pequeñas ni macros, sino que tienen que ser las correctas. Y en ese sentido creo que el seminario ha sido súper interesante porque nos ha permitido entender que el problema no está en la cantidad o en la calidad, sino que en las audiencias a las que nosotros queremos liberar. Yo espero que la gente se haya llevado a volver a mirar cómo están segmentando y no hacerlo simplemente porque está hecho. Porque una de las cosas que ocurre con segmentaciones es que porque no se habla de ellas, porque se asume cómo está escrito ahí y queda permanente como si estuviera en piedra, termina estando desactualizada, termina reflejando más prejuicios que en realidad es del consumidor. Cuando ANDA nos convocó a hablar de segmentación es un tema que a mí me apasiona y que considero que es muy importante que se tengan estas conversaciones en este momento porque realmente estamos ante una revolución técnica en términos de la capacidad que tenemos de usar segmentaciones de una mejor manera. Creo que en la mirada de los medios hoy día se está sobreestimando el concepto de internet. Creo que estamos yendo a la hiperinformación, a la hipersegmentación por usar la herramienta y no realmente por entender cuál es el valor que tiene para la marca. En ese sentido creo que quedó bien expuesto el tema. Creo que también se mostró muy claramente la relevancia que día tiene la televisión y sigue teniendo la televisión y los medios realmente masivos. Para nosotros el tema de trabajar audiencias es como algo tan obvio y tan necesario y a pesar de eso solo el 30% o incluso menos de nuestros anunciantes lo hace. Primero para mí tiene un rol clave porque te permite identificar a esa audiencia potencial y como decía no en términos de una parte demográfica sino en términos de su intención que finalmente es lo más importante. No importa qué edad tenés ni qué sexo sos ni lo que pienses sino es cuál es tu intención, qué es lo que querés hacer, qué es lo que te gusta.